¡Adi, rey! ¡Chum! Mensaje presidencial del señor Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, con motivo de la conmemoración del duzentésimo primer aniversario de la Batalla de Carabobo y Día del Ejército Bolivariano. Queridos compatriotas, estamos hoy en una fecha crucial de nuestra historia. Hemos llegado a los 201 años de la victoria de la campaña y de la Batalla de Carabobo. Día del Ejército Bolivariano de Venezuela. Felicito, desde la sangre más profunda, desde las raíces de la patria, a cada soldado, a cada soldada de nuestro glorioso Ejército Bolivariano de Venezuela. heredero directo de las glorias de Carabobo y de las glorias de los ejércitos libertadores de Simón Bolivar, de Antonio José de Sucre y de los grandes héroes que marcaron la fundación de nuestra patria grande. 201 años que culminó de manera brillante y victoriosa la campaña ideada por ese gran estratega de la política y de la guerra, para el libertador Simón Bolivar, para distraer al ejército imperialista de España, para concentrar fuerzas en el punto nodal de la campaña y para tener la capacidad de ataque, de resistencia y de contraataque que llevó a que un día como hoy en la sabana gloriosa de Carabobo, nuestro ejército, el ejército de Bolivar, tuviera la gran victoria. Bolivar así lo reconoció. Bolívar así lo visualizó. Dijo nuestro libertador que con la victoria de Carabobo se completaba el nacimiento de Colombia, el proyecto de Colombia en la grande, el proyecto geopolítico para ir generando la unión de Suramérica en torno a un bloque de fuerzas políticas, económicas, culturales, sociales, militares. El proyecto de Colombia tenía otra gran victoria. Ya el libertador había sorteado la victoria de los Andes de Boyacá y luego de Boyacá la fundación de Colombia en el Orinoco, 17 de diciembre de 1819. Y luego la gran campaña de Carabobo, la gran victoria de Carabobo. Tiempos de gloria que fueron la base de nacimiento de nuestra identidad, como venezolanos, como venezolanas, como suramericanos, como latinoamericanos. La base profunda de nuestra raíz, de la identidad con la que nos presentamos al mundo, fue las grandes campañas libertadoras. Después de la campaña de Carabobo vino la campaña del Sur. Hace un año le preguntábamos a nuestro pueblo ¿Por qué Bolívar victorioso en Carabobo? ¿Por qué Bolívar antes victorioso en Boyacá? ¿Por qué Bolívar, con un Congreso constituyente consolidado, no se quedó a disfrutar los vítores del pueblo? ¿Por qué Bolívar no se estacionó en Caracas o en Bogotá? ¿Por qué Bolívar visualizó antes de Carabobo, Suramérica? ¿Y por qué Bolívar tomó su caballo y su ejército y se fue al sur? Una pregunta fundamental, que responde muchas interrogantes del tiempo geopolítico que vivimos. Que responde muchas interrogantes de los proyectos de futuro de nuestra América Latina y el Caribe. Que responde muchas interrogantes del parto histórico que estamos viendo del mundo multicéntrico, pluripolar. Que venimos ayudando a definir, a construir, a nacer modestamente desde Venezuela. ¿Por qué Bolívar no se quedó estacionado en Caracas? ¿Por qué Bolívar no se quedó estacionado en Bogotá? ¿Por qué no se conformó con las victorias históricas, heroicas, inverosímiles, de Bogotá, de Boyacá, de Carabobo? ¿Por qué Bolívar mandó antes de Carabobo, adelante, soldados, caballos, pertrechos, armas, cruzando Panamá por el Pacífico hasta Guayaquil, con el gran Antonio José de Sucre al frente, de pertrechos, caballos, hombres, mujeres, ejércitos? La respuesta la hemos tenido en el presente, en la conmemoración que nuestro pueblo, nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, nuestras universidades, nuestros liceos, nuestras escuelas, nuestro hermoso y consciente pueblo ha hecho en el transcurso de este año 2022. Hemos conmemorado este año la ruta del sur y la gran batalla de Bomboná para romper el bloqueo que había en las carreteras y rutas del sur hacia Quito. Hemos conmemorado junto a nuestros hermanos del Ecuador la gran batalla y la gran victoria de Pichincha. Y apenas hace unos días conmemorábamos la llegada de Simón Bolívar, victorioso al frente de sus ejércitos a Quito y el encuentro del amor por la libertad de Bolívar y Manuela, del gran general libertador Simón Bolívar y la gran capitana de pueblos, Manuela Saenz. Apenas un año después, antes de un año de la campaña y del éxito de Carabobo, Antonio José de Sucre desembarcaba en Guayaquil y subía por las montañas a liberar Quito. Menos de un año de la campaña de Carabobo, a 5.000 kilómetros de distancia, a pie, llegaban nuestros abuelos y nuestras abuelas con Bolívar al frente, bajando por Bomboná al encuentro de los ejércitos victoriosos de Pichincha para entrar e incorporar a Quito, la provincia de Quito, lo que hoy es Ecuador, incorporarla con sus victorias y con sus armas a la conformación de Colombia, la grande. Como ya había sido determinado en la decisión del Congreso de Angostura, aquel 17 de diciembre de 1819, allá a las orillas del río Orinoco, donde nació Colombia. Colombia nació en el Orinoco. De la mano, de la firma y del puño y letra del libertador Simón Bolívar. Esa es nuestra raíz, raíz de lo grande. Bolívar sabía que los ejércitos imperialistas, acantonados en Quito, en Guayaquil, en Perú, en el Alto Perú, se iban a reconformar para volver sobre nuestras tierras. Bolívar sabía que si no se lograba la consolidación de la victoria territorial, militar, política, geopolítica sobre Suramérica, si no se expulsaba todo el ejército imperialista español de nuestras tierras suramericanas, más temprano que tarde vendría una contraofensiva que iba a ser inviable la consolidación de la república, de la paz, la consolidación de los sueños de independencia del imperio español. Por eso Bolívar desde un principio concibe la estrategia de liberación continental, la estrategia de unión continental, la estrategia de independencia compartida, común, de todo el continente suramericano. Y luego más adelante, con la convocatoria al Congreso de Panamá para 1826, ya el libertador concibe la unión de todos los que hoy conocemos como América Latina y el Caribe. Es la visión bolivariana. Por eso nosotros nos asumimos plena y absolutamente como militantes de la causa de Bolívar. Por eso nos asumimos con orgullo como bolivarianos del siglo XXI. Porque recogemos la savia profunda de su siembra y de sus raíces. Porque recogemos la visión geopolítica, humana, de unión, de liberación y de independencia compartida de América Latina, del Caribe, de toda Suramérica. Allá fue Bolívar. A llevar el mensaje de unión. A llevar el mensaje de justicia, de igualdad, de libertad. Allá fueron los ejércitos, de los patas en el suelo, de los de a pie. Allá fueron quienes llevaban la causa más grande que haya conocido nuestro continente. Así que al conmemorar los 201 años de la victoria de la campaña y de la batalla de Carabobo, también conmemoramos el éxito de la geopolítica bolivariana que lo llevó a la campaña del sur y a la victoria definitiva de las tropas revolucionarias frente al imperio español y su ejército imperialista. Y así debemos nosotros reafirmarlo. Una victoria de ejército bolivariano. Una victoria de ejército revolucionario. Y así nosotros debemos reivindicarlos para la moral, para la conciencia superior, para la doctrina militar, para los valores que practicamos. Hoy debemos cada vez más construir un ejército bolivariano anticolonialista, antiimperialista, antioligárquico. Hoy debemos construir cada vez más un ejército bolivariano que con su moral histórica le diga al pueblo sus verdades para la construcción de la igualdad, de la independencia, de la justicia, de la libertad, de la república. Hoy debemos construir un ejército bolivariano unido profundamente al pueblo en fusión perfecta cívico-militar en la idea de nuestro comandante supremo Hugo Rafael Chávez Fría de construir la revolución bolivariana del siglo XXI rumbo a una nueva sociedad. La sociedad socialista basada en los principios de Bolívar, de Cristo, de Chávez. Día del ejército bolivariano. Día glorioso de victoria. Celebramos el día del ejército en un día de victoria antiimperialista. Por eso en nuestra alma está marcada el sello antiimperialista y anticolonialista para este tiempo y por todos los tiempos. Ejército bolivariano de Venezuela. Firme defensor de la causa antiimperialista, anticolonialista, antioligárquica. Firme defensor de las ideas de los padres y madres fundadoras de la patria. De las ideas del gran Simón Bolívar y de la gran Manuela Sáenz. 24 de junio. Siempre debemos recordar en el día de San Juan, en el repique de los tambores históricos que llenan de bendiciones a nuestro pueblo. En el repique de los tambores de nuestros abuelos y abuelas que vinieron de África. En este día de San Juan, en que debemos pedir paz, unión y prosperidad para Venezuela. Si San Juan lo tiene, San Juan nos los da. Pedir paz, unión y prosperidad para Venezuela en el día de San Juan, bendito. Y que repiquen los tambores, y que repique la alegría, y que repique la rebeldía de un pueblo valiente como el pueblo de Venezuela. Hoy también es el día de San Juan, inolvidable día en que se unió el repique de San Juan y la victoria de Carabobo. Inolvidable día de Pedro Camejo, teniente de caballería. Nuestro negro primero que cayó de un lanzazo y ofrendó su vida para siempre, siempre creído. Y se lo decía a un grupo de oficiales, allí en el mismo lugar donde, en una pequeña loma, hay un registro allí, que dice, en este mismo lugar, cayó, abatido por una lanza imperialista española, el gran Pedro Camejo Negro primero. Allí fuimos, hace unos años atrás, a visitar el campo de Carabobo y a caminar. Y yo le decía a los muchachos, a los oficiales que estaban allí presentes, les decía, en este lugar que la historia registra que cayó el negro primero, en este lugar, cayó y murió el negro, por la patria, por el ejército, por Bolívar. Pero también en este lugar, se levantó y resucitó para la vida inmortal y eterna, el gran negro primero. Ejemplo de primera lanza del pueblo venezolano, el gran negro primero. Así que hoy, 24 de junio, en Campo de Carabobo, envío mis saludos, mis abrazos como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, al glorioso y heroico ejército bolivariano de Venezuela. Envío mis saludos a los sanjuaneros, y que repique el tambor de rebeldía y alegría. Y envío mis saludos al espíritu inmortal de Pedro Camejo, negro primero. Y digo con Bolívar, 201 años después, que viva la patria, que viva la victoria de Carabobo, que viva el ejército bolivariano, que viva el negro primero.